plataforma que nos da la oportunidad de saludar a todos, a todos por allá en la República Mexicana, Colombia, veo a Alejandra también, y al contador José Hernández, que nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo está contador por allá? Bueno, un placer agradecido al Colegio Nacional de la Contadoría Pública. Enrique, casualmente nací en Colombia, pero vivo y resido en Venezuela, soy contador público formado en la República de Venezuela, de hecho tengo las dos idiosincrasias, estoy directamente de Venezuela, además de, para mí un placer de acompañarlos, porque de alguna forma en esta presentación vamos a traer la vivencia de, como integrante del Comité Permanente de Principios de Contabilidad, acá en la República de Venezuela, el Comité que, al principio, traerle información bien interesante sobre qué estamos haciendo a nivel local y obviamente una presentación con alcance de valor agregado también para asistentes en México. Para mí un honor y un placer estar acompañándonos en el día de hoy, cuando termine el play, comienzo la presentación. Muy bien, no, muchas gracias contador, muchas gracias, saludos a todo Venezuela, este, por allá, y cómo los ha tratado antes de empezar, cómo les ha tratado esta pandemia por allá, cuéntenos contador un poquito. Bueno, la verdad es que la pandemia es, su estado natural es casi que global, ¿no? Hablando un poco de la globalidad de cosas que suceden hoy en día en el mundo, la pandemia es global también, la misma característica ha golpeado mucho en diversos sectores, desde el mes de marzo de este año, las actividades no han sido recurrentemente llevadas a cabo el 100%, mucha gente está enclaustrada en casa, en los últimos meses se ha dado una cierta flexibilización al escenario, sin embargo, el virus está allí, está latente, es difícil invitar a las personas que totalmente se queden en casa o totalmente salgan, porque totalmente quedarse en casa para algunos representa un golpe muy fuerte en su economía familiar y si lo colocamos al nivel de las empresas, ni hablar, pero también está, no es menos cierto que no podemos tomar una actitud de que el virus, sobre que el virus no está presente en el ambiente. A nivel económico, obviamente, las mismas situaciones que pueden estar viviendo todos los países que le han afectado esta pandemia. Así es. Sí, así es, no, no, este, pero hay que entrachar manos y hay que sumarnos y mientras haya vida lo hay todo, dicen por ahí. Entonces, le agradecemos mucho, Contador, este apoyo que nos da aquí al Colegio de la Contaduría, aquí en México, y sin más prémulo, adelante, Contador, le dejo los micrófonos y adelante con eso, y gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, para todos, un placer estar acá, nuevamente los saludo, buenas noches, gracias por su presencia. Sé que es valioso el tiempo que ustedes pueden estar invirtiendo para abrir un espacio que admiro y espero que en este momento sea de muchísimo valor agregado desde el punto de vista de mi participación. Gracias al Colegio Nacional de la Contaduría Pública, la presentación, obviamente, el contador Enrique Apodaca ya la dio, solamente creo que actualmente dentro de mis funciones, además de ser director de contenido y red contable, soy el actual coordinador del Comité Permanente de Principios de Contabilidad en Venezuela, que viene a ser una especie de CINIF equivalente para el caso de la República Mexicana. ¿Qué vamos a trabajar hoy dentro del escenario? Me voy a enfocar en un tema que potencialmente a ustedes también les va a interesar muchísimo porque entiendo, y no entiendo, en México, México es uno de los países que al igual que Venezuela han abordado el tema contable, la normativa contable en el ambiente digital de criptomonedas. Realmente un escenario bastante interesante en el cual hemos propuesto tres aristas de temas y una parte conclusiva sobre la base de hablar un poco de qué trata este ecosistema cripto, básicamente quiénes son las principales participantes dentro de este ecosistema, cuáles son las principales manifestaciones en cuanto a los hechos y eventos económicos que ocurren dentro del ecosistema, como un segundo punto. Y el tercer punto, ya hablando en lo concreto, la aplicación contable en un espacio de 50 minutos que hacemos maximizarlo desde el punto de vista de calidad de información que vamos a transmitir y que pretendo trabajar en este espacio que me han concedido. Quisiera comenzar hablando un poco de trata de este ecosistema cripto, me estoy apoyando en una lámina pública, abierta, y un poco, si ustedes ven ahí una especie de hieroglífico que potencialmente para ustedes quizás prácticamente no les está explicando nada y que vamos a tratar de desipar ese juego de imágenes que están allí. Básicamente, el ecosistema de criptomonedas basado en una cadena de bloques popularmente conocida como blockchain, una cadena de bloques donde participan algunos usuarios, en donde de manera independiente, de manera descentralizada, se llevan a cabo transacciones con el espacio de uso de tecnología pura. Ya lo vamos a explicar un poco más en amplitud, pero básicamente en esta primera lámina me quiero quedar con el escenario de que este ecosistema cripto forma parte de un gran ecosistema que se ha denominado el ecosistema fintech, la finanza del servicio de la tecnología o al revés, la tecnología del servicio de la finanza. Y el principal cambio que ustedes están observando es que las tradicionales formas de llevar a cabo las actividades comerciales y financieras de manera derivada, en donde nosotros estamos acostumbrados posiblemente en el pasado reciente a vender un producto o prestar un servicio y que alguien potencialmente me diera un documento cheque, que te estoy hablando de 15, 20 años hacia atrás, un día de esas transacciones que ya a principios de la década del 90 fueron migrando al mundo tecnológico, hoy en día algún de los tradicionales instituciones bancarias, financieras que normalmente hacían vida para lograr intercambios a nivel financiero están siendo desplazadas por otro tipo de empresas y este tipo de empresas están apalancándose en tecnología pura. Y usted está viendo hoy en día que potencialmente han cambiado las estructuras de algunas empresas que pasan incluso a ser una especie de sustituta de la tradicional banca, sustitutos de aquellas instituciones dedicadas al tratamiento de créditos, sustitutos incluso en la forma de ver medios de pago novedosos, en donde usted potencialmente quizás no ve la transferencia básica de dinero y potencialmente le está transfiriendo algo que alguien le indica que tiene valor y que potencialmente usted está acostumbrado a verlo en el papel moneda. Hoy en día todo este lenguaje dentro del ecosistema del cual forma parte el ecosistema de la blockchain y la producción de criptomoneda es un lenguaje que nosotros tenemos que acostumbrarnos dentro del argot contable porque efectivamente nosotros tenemos que medir ciertas transacciones y eventos económicos que ocurren en este ecosistema. Creo que aquí se fue un poco la... se fue una de más. Aquí deben estar viendo la... Regreso. Ok. No sé si está pasando muy rápido. Aquí. Perfecto. Aquí. Listo. Seguimos. De manera resumida, hay otros enfoques dentro del ecosistema fintech y uno de esos enfoques es básicamente el surgimiento de nuevas formas o nuevas estructuras de empresas que otorgan financiamiento. Generalmente concedemos el espacio de la fuente primaria de financiamiento en las instituciones bancarias. Gracias. Gracias.